¿Qué es María García Puente? Para este otro lado de Socialbiblio. Y bueno, ya sabéis que en Socialbiblio es habitual esto de cambiar de rol, que un día es el alumno, otro es el profesor y hoy pues es María la que va a compartir con nosotros sus experiencias para hablarnos de International Librarians Network, que es un proyecto que pone en contacto a bibliotecarios de todo el mundo. O sea que es un proyecto muy interesante. María es embajadora de ILENE en España y además de ser cofundadora de Socialbiblio, como comentaba, es bibliotecaria especializada en ciencias de la salud y es autora del blog Biblioteca Médica Virtual. Así que bueno, buenas noches María, bienvenida al Socialbiblio de hoy como profesora. Y bueno, ya te dejo con el aula que además tú eres una experta en esto. Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos. Hoy estoy nerviosa porque aunque estoy sentada donde siempre y hablo a través de la misma cámara que siempre y os veo a los de siempre, realmente estoy en el otro lado. Bueno, hoy me toca hablar y esto impone. Bueno, como os comentaba Paula, que gracias, que, ay que bien, que ilusión que me haya presentado ella. Hoy os voy a hablar de un proyecto que nació en el 2013, International Librarian Network, del que soy embajadora desde el 2014, desde un año después de que empezara a funcionar. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé si alguno ha participado en alguna de las rondas. Os voy a poner una encuesta, simplemente tenéis que seleccionar sí o no, ¿vale? Y así vamos viendo si habéis participado o no y yo también tengo un poco de feedback. Bueno, pues ahora más no es que sí es, pero veo que sí que tengo gente que ha participado. ¡Qué bien! Vale, bueno, pues os voy contando. A ver, voy a compartir la pantalla y empezamos con la presentación. Bueno, pues es un proyecto, como os comentaba antes, International Librarian Network, que comienza en 2013 para, como os comentaba Paula antes, para poner en contacto a bibliotecarios de todo el mundo. Pretende ayudarles a desarrollar las relaciones internacionales, entre ellos, sin necesidad de viajar, ¿vale? Se basa en que las ideas pueden cruzar fronteras y nos pueden ayudar a mejorar en lo que hacemos creando redes internacionales de trabajo. ¿Qué es una red profesional, básicamente? Digamos que tiene que se basa en tres puntos. El primero sería conocer gente de tu entorno laboral o al menos que pueda estar relacionado con tus tareas diarias, que te pueda ayudar a resolver problemas y con quien puedas compartir ideas. Es también una forma de abrir nuestras perspectivas laborales en el campo de la gestión de la información, en este caso, y explorar nuevas oportunidades laborales a partir de las experiencias con otros profesionales. Bueno, pues esto es hecho siempre. Lo que pasa es que si queríamos mantener una red internacional, la única forma que teníamos, o la más obvia supongo, era asistir a congresos internacionales, conocer gente y mantener contacto, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues es lógico pensar que esto no siempre es viable, sobre todo en el tema económico. International Learning Network empezó en el 2013 con un proyecto piloto en el que hubo 92 participantes de 18 países diferentes, ¿vale? Desde entonces se acordaron las rondas, empezaron a durar solo cuatro meses y hemos pasado de 18 países a 95, países diferentes que son los que participan en la ronda actual. Esta ronda empezó esta semana, ¿vale? El domingo me llegó a mí el correo con los datos de mi pareja, con lo cual estamos recientitos. Este año hay 33 participantes españolas, españoles, ¿vale? ¿Qué es el Peer Mentoring? Bueno, pues el Peer Mentoring es la filosofía de aprendizaje en la que se basa ILN. Es un poco la misma filosofía que utilizamos en Socialbiblium, donde pensamos que todos podemos aprender de todos, que un día podemos ser alumnos y harían siguientes profesores. Mientras que en Socialbiblium estamos orientados a compartir principalmente vía webinars y web, en ILN el intercambio se hace básicamente entre dos personas, donde no existe la figura del mentor ni la figura del alumno independientes, ¿vale? O sea, cualquier persona tiene en sí mismo los dos roles. Además, cualquiera es bienvenido para publicar en el blog, ¿vale? Y compartir sus experiencias. Pero realmente, ¿cómo funciona este proyecto? Normalmente, una o dos personas voluntarias coordinadas por las directoras de ILN se encargan del marketing del proyecto y de su difusión en diferentes medios y redes sociales. Esta es una de las infografías que han creado este año para explicar el funcionamiento. Bueno, pues el primer paso, obviamente, es querer participar. Si no está abierto el plazo de inscripción, sí que hay una opción de enviar lo que ellas llaman una expresión de interés, que simplemente es dejar tu correo electrónico y cuando se abra el proceso de inscripción, ellos te envían un correo para que te puedas inscribir. Bueno, en el registro, una vez que ya está abierto, completas un formulario en el que comentas cuál es tu lugar de trabajo, qué es lo que me interesa aprender, con qué tipo de profesionales quiero intercambiar ideas, en qué periodo de trabajo te encuentras, si por ejemplo eres junior y llevas menos de 5 años trabajando, o eres intermediate entre 6 y 15 años, o senior con más de 15 años de experiencia. Bueno, también puedes elegir entre varios temas que te puedan interesar, ¿vale?, para tratar con tus compañeros y que luego ellos tendrán en cuenta a la hora de seleccionar los temas de conversación. Por ejemplo, la catalogación y los metadatos, los servicios para niños y jóvenes, servicio al usuario y experiencia de usuario, promoción de bibliotecaria, libertad de acceso a la información, habilidades de investigación, búsquedas, conservación, desarrollo profesional, edificios de bibliotecas, colecciones especiales, la verdad es que hay bastante de todo. El siguiente paso sería la presentación del compañero, ¿vale? Una vez que se cierra el periodo de inscripción, las coordinadoras envían, hacen el match, emparejan a los participantes según sus intereses y lo que han introducido en el formulario y los ponen en contacto. Entonces, el primer correo siempre es para presentarte a tu compañero, comentarle si es la primera vez que participas, de dónde eres, dónde trabajas, tus funciones, ¿vale? Un poquito que la otra persona sepa sobre ti y obviamente te contestará y será un poco lo mismo, ¿vale? Voy a ver si yo puedo poner esto más grande, no sé si os afecta. Yo creo que no, ¿no? Lo veis igual. Bueno, voy a seguir. Es que estoy viendo el chat al mismo tiempo. A ver, seguimos por aquí. Vale. Estamos ya en el paso tercero. Aquí ya es la conversación con el compañero, ¿vale? En principio, las conversaciones tienen lugar por e-mail, aunque los participantes pueden moverse a cualquier otra plataforma o método de mutuo acuerdo, ¿vale? La idea es que ambos se encuentren cómodos y si la diferencia horaria entre uno y otro es mucha, quizás la opción de videoconferencia no sea la más apropiada. O sea, si, por ejemplo, mi compañera ahora es una bibliotecaria de Australia, si yo quisiera mantener alguna conversación con ella por Skype, iba a ser complicado porque son, creo que, nueve horas de diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues con el correo electrónico por ahora nos va bien. También se pueden utilizar las redes sociales. La verdad es que aquí hay bastante libertad y cualquiera puede utilizar el método que le venga bien. Con mi compañera anterior, ella era bibliotecaria en Inglaterra y utilizábamos bastante WhatsApp. Entonces, bueno, bien. ¿Qué más? Durante los cuatro meses que dura cada ronda, cada dos semanas nos envían un correo electrónico y publican en su web temas de conversación que pueden dar lugar al contacto entre los dos participantes. Estos temas de conversación no son obligatorios, son una guía, pero bueno, siempre está bien tener un punto de partida porque no siempre tenemos facilidad para sacar temas, ¿vale? Sobre todo con una persona a la que no conoces, que sí es bibliotecario, pero no tiene por qué trabajar en el mismo tipo de bibliotecas que tú. Entonces, al principio puede ser complicado. Entonces, bueno, estos temas pueden estar bien. Normalmente, con una hora a la semana o menos es suficiente porque realmente no necesitas o no te obligan a mantener una conversación de más de un correo por cada tema. Lo que pasa es que suele ser, se suele dar conversación que dura más de un correo, digamos. Entonces, no, pues yo hago tal, te responden, pues yo hago no sé qué, no sé cuántos. Y entonces tú respondes, ah, pues fíjate, yo no sabía que esto se podía hacer o en mi país esto no se suele dar. O nosotros lo hacemos así o nosotros dependemos de tal. Entonces, la conversación al final sigue siendo bastante fluida, ¿vale? Aunque realmente no tendríamos necesidad de estar más tiempo. Como os comentaba antes, las rondas tienen una duración de cuatro meses. Siempre se sabe cuándo se termina, con lo cual es fácil decir, oye, pues mira, hasta aquí. Me encantada de haberte conocido. Puede que os hayáis caído muy bien y os interese de seguir manteniendo conversación. A lo mejor habéis decidido presentar un proyecto juntos en un congreso, en la IFLA, por ejemplo. Con lo cual podéis seguir manteniendo conversación, pero ya sería al margen del proyecto de ILN, ¿vale? Sí que es interesante, llegados a este punto, quedar con el compañero, establecer que o se sigue la conversación o no se sigue. Pero no dejarla como en el aire, ¿vale? Queda raro. Es como si yo te escribo un correo y quedo esperando a que me contestes cuando tú has entendido que ya has finalizado la ronda y no tienes por qué contestarme. Entonces, bueno, nunca está de más el dejar las cosas claras. Internamente, ¿cómo funciona? Bueno, pues, como ya he comentado al inicio, se trata de una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Como socialbibio, esto funciona gracias al esfuerzo de los voluntarios. En los inicios del proyecto había tres figuras claves. Las coordinadoras del proyecto, los country coordinators, que eran los coordinadores por países, y los participantes. Debido al crecimiento del proyecto y del número de participantes, se han realizado algunos cambios en la estructura. Se creó la página de Facebook en 2013, como complemento al usuario de Twitter, y también se acortó el periodo de tiempo que duraba cada ronda. El piloto fueron unos seis meses y se pasó a cuatro, que es el tiempo que tenemos ahora. Bueno, pues, al principio las parejas de participantes se elegían a mano. Las coordinadoras recibían todas las solicitudes y iban buscando personas que pudieran cuadrar entre sí. Lo que pasa es que, claro, cuando empieza a aumentar el número de participantes, ahora que tenemos mil ciento y pico, pues esto ya no es viable. Entonces hubo un voluntario que hizo, programó un programita, perdón por la redundancia, para, con los datos de esos formularios, buscar, hacer match, buscar las parejas que mejor podían cuadrar. Sí que es verdad que las coordinadoras, después de pasar el programa, que lo hace de forma automática, ellas hacen un repaso manual, ¿vale? Para ver que exactamente las personas que querían un compañero muy especial, pues lo habían encontrado, ¿vale? Actualmente, el equipo está formado por las tres directoras, que son las creadoras del proyecto. Tanto Claire como Kate, bueno, las tres son australianas. Claire y Kate están en Australia y Alison se ha mudado hace poco a Europa, está en Dinamarca. Así que también eso a la hora de recibir los correos y tal, sabemos la diferencia entre los usos horarios de unos y otros. También tenemos los coordinadores y los consultores, que son personas especializadas en varias áreas y se encargan de ayudar en temas legales, económicos, de contenido, datos informáticos, de comunicación en redes, ¿vale? Y también son voluntarios. El equipo de embajadores, los que en la primera parte del proyecto eran country coordinators, ahora son embajadores, son los encargados de ser el punto de unión entre los participantes de su país y las directoras. Actualmente hay unos 29 embajadores y si veis que vuestro país no tiene embajador y queréis participar, simplemente tenéis que escribirles un correo contándoles quiénes sois y por qué creéis que podéis valer para el puesto de embajador. Obviamente también es voluntario, no se recibe compensación económica, pero yo creo que merece la pena, ¿vale? Y si os interesa, se conoce bastante gente y al final se aprende. Aquí hemos venido a aprender, así que animaos. Seguimos. Bueno, como os comentaba antes, cuando se completa el formulario, uno de los apartados es el tipo de biblioteca en el que trabajas. Entonces, a finales de enero nos enviaron las estadísticas de lo que iba completando la gente en esta ronda de participación y como veis, lo que más abundan son las bibliotecas universitarias. Hay bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, hay estudiantes también del grado de información y documentación, hay gente que no pertenece directamente al área de bibliotecas, quizás en archivos o incluso creo que hay periodistas, ¿vale? Hay gente que ya está jubilada, ¿vale? Bibliotecas nacionales o del Estado, bibliotecas especializadas, serían por ejemplo las bibliotecas de hospital o de bufetes de abogados, ¿vale? Como veis, hay de todo un poco. Bueno, esto es, una vez que se finalizan las rondas del proyecto, las rondas del proyecto, los alumnos también pueden, si quieren, completar un formulario en el que explican, bueno, pues cómo lo han vivido, qué es lo que han visto y tal. Pues, por ejemplo, esta es las razones para participar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, obviamente, eran que querían desarrollar su red internacional de trabajo, que eran gratis, también eso es importante, que querían mostrar su apoyo al proyecto, ¿vale? Y también había otras razones y que, o que un amigo o un colega le había hablado de ILN. ¿La frecuencia de contacto con los compañeros? Bueno, pues, la mayoría de los participantes contactan con su pareja menos una vez al mes, yo creo que sí, ¿no? Aunque una gran proporción contacta aquí generalmente y algunos semanalmente, los contactos entre participantes han ido aumentando su frecuencia con cada ronda, pero sí que es verdad que a medida que pasa el tiempo, los cuatro meses que dura, la frecuencia va bajando, ¿vale? Temas de conversación. Por ejemplo, en la ronda anterior, estos son los temas que se propusieron. Cada tema dura unas dos semanas, cada dos semanas proponen un tema nuevo. Os comentaba antes que no son obligatorios, son simplemente una guía. Bueno, la primera es siempre igual, es el primer contacto con tu pareja. Hablaron también de librarian commute, es decir, cómo llegas al trabajo. Algunos participantes escribían o enviaban al blog o incluso a la página de Facebook algunas fotos de sus trayectos matutinos al trabajo. Había gente que tenía que pasar por la playa, otros iban andando por la carretera, había gente que te hacía la foto del atasco, bueno, pues cada uno de de su forma de llegar al trabajo. Conferencias y eventos, jornadas, si habéis ido alguna vez alguna, si, de qué carácter era, si habéis presentado algún póster, alguna comunicación, cuál ha sido la mejor a la que has asistido o qué es lo mejor de los congresos, ¿vale? Siempre te ponen, además de la pregunta, te sugieren temas derivados o preguntas derivadas de este tema para que no se quede solo en un sí, he ido a una conferencia o no, no he ido a ninguna, ¿vale? Para que haya un poco más de conversación. ¿Qué me hubiera gustado aprender durante la carrera? Supongo que esta es la típica pregunta que hemos comentado todos en el café, jo, pues la verdad es que ahora viendo lo que estoy trabajando y en lo que tengo que hacer, ojalá me hubieran enseñado a hacer no sé cuál o hubiéramos tenido otra asignatura más de tal o esta que dimos en primero nos la tenían que haber puesto en tercero para tenerla más reciente, ¿vale? Temas que se sugerían para comentar con esta pregunta, pues a lo mejor qué tipo de estudios tuviste, si eran diplomatura, licenciaturas, un posgrado, una especialización, si estaban relacionados directamente con bibliotecas, a lo mejor vienes de historia en vez de biblioteconomía, si te sentiste bien preparado en tu primer trabajo de biblioteca y si en el, o sea, qué diferencias había con el más reciente, si es que has tenido más de uno y si tuvieras que recomendar un tema indispensable de estudiar a un estudiante, por ejemplo, cuál sería, ¿vale? Si alguien quiere ir comentando estas cosas en el chat podéis hacerlo, ¿eh? Bueno, otro de los temas es el bibliotecario como formador, ¿vale? Supongo que os habrá tocado alguna vez dar formación a usuarios, muchos dedicamos parte de nuestro tiempo también a formar a otros profesionales, ¿vale? ¿Cuál es tu caso? Por ejemplo, si tuvieras que comentarlo con tu compañero, ¿qué le dirías? Si tienes que hacer, que dar un curso, ¿lo preparas con tiempo o es algo que surge sobre la marcha? Viene un usuario al mostrador y te pregunta cómo se utiliza el OPAC. ¿vale? O sea, puede ser también una de las formaciones. Otro de los temas fue diversidad de las colecciones, ¿vale? Muchas veces las bibliotecas sirven a más el colectivo. Bueno, pues también un poco cómo se tiene en cuenta esto a la hora de las suscripciones y de las compras de la colección. Se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿de qué manera sirve tu biblioteca la comunidad diversa? ¿Te lo habías planteado? Yo, por ejemplo, trabajo en una biblioteca especializada y mis usuarios es un grupo muy concreto, muy cerrado, ¿vale? Quizás aquí yo no tenía mucha conversación y sin embargo mi compañera que trabajaba en una biblioteca pública pues sí que me podía contar y elaborar un poco más este tema. Bueno, también se hablaba de copyright, por ejemplo, ¿hasta qué punto tu biblioteca o tú como bibliotecario estás ligado al copyright de la colección? Si formáis o dais información a los usuarios en relación al copyright, ¿vale? A lo mejor te viene alguien y quiere fotocopiar un libro. Si serías capaz de explicarle hasta qué punto puede fotocopiar o cuáles no, por qué sí o por qué no, ¿vale? Es interesante este tema, por ejemplo, porque no es igual en todos los países o si fuera igual, al menos yo vi con mi compañera que no lo tratábamos de la misma forma. Entonces, bueno, son temas que luego te dan que pensar en tu día a día. Es como, ah, pues mira, esto a lo mejor yo estoy equivocada y lo podríamos hacer como en Inglaterra o, ¿vale? Dimos también un tema interesante, el personal branding, cómo crear una marca personal. Es un tema, además, que también por esa época estuvimos tratando en Sociabilio, que es, alguna vez has tenido una reunión en la que te daba la sensación de que tu mensaje no llegaba a la audiencia, cómo lo resolviste, ¿vale? O qué redes sociales usas para temas profesionales y personales, si tienes un blog o una web propia, si te presentas, si esta web o este blog te representa laboralmente, ¿vale? Cómo te ves de aquí a cinco años como bibliotecario, bueno, pues, sí, un tema más. Reflexión y review son ya es el final, ¿vale? Aquí te piden que hables sobre tu experiencia como participante de ILN, donde la reflexión que hace cada uno sea sobre qué ha aprendido, valore los nuevos conocimientos, se dé cuenta de si los puede aplicar a su lugar de trabajo, ¿vale? En este momento también se sugiere, pues, como os comentaba antes, que se hable con, perdón, con el compañero para o bien despedirse o bien continuar la conversación fuera de la idea del programa y las preguntas básicas son las de qué has aprendido sobre la profesión en el país de tu pareja, qué has aprendido sobre su lugar de trabajo, qué problemas tenéis en común, cuáles no son comunes, ¿vale? Bueno, si ha habido alguna novedad de tu participación con respecto a participaciones anteriores, ¿vale? Y, bueno, pues, poco más. Una vez que finaliza la ronda, tienes la opción de enviar una expresión de interés si te interesa apuntarte, registrarte en la siguiente ronda, ¿vale? Y si no, bueno, pues, muy bien, gracias por participar. A ver, bueno, ya por último sería la satisfacción con el proyecto, ¿vale? Aunque en general la satisfacción con ILN ha sido siempre alta, se ve mecuada por la falta de respuesta de los compañeros, ¿vale? Nos ha pasado a todos que hemos escrito y el compañero no nos contestaba o tardaba bastante en contestar, ¿vale? Yo creo que esto nos ha pasado a todos, incluso alguno seremos de los que ha tardado en contestar a la otra persona. Muchas veces es por temas de trabajo, estoy tan liado y lo tengo que hacer en inglés que ahora no encuentro el lugar de sentarme, el momento de sentarme y contestar, pero bueno, que no pasa nada, tampoco era algo obligatorio, aunque sí es recomendable. Más o menos el 70% de los participantes están satisfechos con el compañero asignado, aunque vuelve a surgir el mismo tema de la incomunicación cuando hablamos de participantes insatisfechos. Podemos ver que hay una gran correlación entre la frecuencia de contacto entre los participantes y la satisfacción de estos, ¿vale? O sea, normalmente cuanto más fluida es la conversación, pues más contento estás con el programa, ¿vale? Y obviamente con tu compañero. Y vamos terminando ya. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos el impacto que los participantes han notado en sus actividades profesionales tras participar en el programa. Desde, por ejemplo, disfrutar de la perspectiva más amplia e internacional de su trabajo, la consecución de nuevas ideas para ponerlas en marcha, el aumento de la motivación en el trabajo y de su desarrollo profesional o incluso como en el caso español, pues la mejora del inglés, ¿vale? Y estos son dos comentarios que me han enviado dos de las participantes de ILN. Esta es de Marta Bausá, la podéis leer, pero bueno, la comento la leo y en alto. Mi participación en ILN arranca en enero del 2014 cuando a través de un correo de IWT tuve conocimiento por primera vez de la existencia de esta red. Desde el principio me llamó la atención este programa de tutoría entre iguales y no tardé en ponerme en contacto con María, coordinadora para España del programa para unirme al proyecto. Son tres las ediciones en las que he participado y puedo decir que estoy muy contenta y satisfecha de la experiencia. He tenido la oportunidad de entablar contacto con bibliotecarios de todo el mundo en lugares tan alejados como Argentina, Reino Unido o Nigeria y de bibliotecas tan dispares como la Biblioteca Nacional de Nigeria o la Biblioteca de un bufete de abogados en Londres. Gracias a ILN he podido compartir experiencias muy enriquecedoras con mis compañeros de programa. Participar en el programa me ha permitido formar parte de una red internacional de bibliotecarios con la que compartir ideas, proyectos, tendencias, experiencias o simplemente buenos momentos y me ha ayudado además a desenvolverme en el ámbito bibliotecario utilizando el inglés, cosa que nunca está de más. Casi con toda probabilidad participaré en una nueva edición del programa aunque supone un pequeño esfuerzo complementario a las tareas diarias que todos tenemos. Creo que se ve compensado sobradamente y merece la pena hacerlo. Animo a cualquiera que quiera tomarse al mundo bibliotecario más allá de las cuatro paredes de su biblioteca que sea una ALN y que disfrute de la experiencia. Ay, Edgardo, que es que en España y Argentina lo tenemos muy lejos. Es que estoy leyendo el chat. Bueno, y también Rosario Gámez me ha enviado su comentario. Bueno, pues dice que en principio se inscribió en el programa para contactar con profesionales de cualquier parte del mundo y poder compartir nuestro día a día en el hacer bibliotecario. Además de la posibilidad de mejorar mi inglés si se daba el caso. Trabajo en una biblioteca universitaria y el compañero que me asignaron que debo decir que no contestaba ni se comunicaba tanto como debiera también trabajaba en una biblioteca universitaria. La experiencia en mi ELN sí me ha servido en el plano laboral personal aunque también me he dado cuenta de que desafortunadamente no todos tenemos las mismas posibilidades laborales y tecnológicas. Aprovecharé todas las oportunidades que pueda de volver a participar en este proyecto y recomiendo a otros profesionales que proveen la experiencia al menos una vez ya que vale la pena. Y bueno en principio esta es mi charla que yo creo que la he contado muy rápido que son la B36 y hemos llegado al final. Bueno, voy a ver las preguntas no sé si esta Paula por aquí las he ido recogiendo y si no... Estoy por aquí yo las he ido recogiendo pero no sé si tú misma las tienes y quieres comentarlas como te parezca. A ver pues empiezo con las que están marcadas con la interrogación. Perfecto luego si quieres te digo yo dice Ana puede ocurrir que se tarde en encontrar compañero por si nadie que mande su petición responde a las demandas de alguien. Digamos que el match Ana lo hacen automáticamente es un programa informático ¿vale? entonces es probable que tú pidas un compañero muy específico ¿vale? En plan pues mira yo quiero que sea senior que tenga más de 15 años a sus espaldas de experiencia que trabaje en una biblioteca nacional y y que además esté especializado en redes sociales. Bueno pues a lo mejor si pido una cosa tan concreta puede pasar que no que no exista esa persona ¿vale? que no estoy participando en ese caso lo que hacen es ponerte en contacto con otra persona que más o menos pueda pueda llegar a cumplir las expectativas que que has puesto ¿vale? y a su vez que tú cumplas las suyas tampoco es tan fácil ¿vale? o sea en principio cuanta más abierta dejes la la opción del compañero más fácil es es encontrar a alguien que cuadra ¿vale? dice Elvira Canera después de de los cuatro meses de rigor se establecen a veces relaciones más duraderas para seguir o iniciar nuevos temas u otros temas sí puedes mantener una relación más allá de la ronda yo por ejemplo en una de las rondas conocí a Adriana que es ahora la embajadora para Cuba somos compañeras durante esos cuatro meses y y esporádicamente seguimos en contacto pues por Facebook o por o por correo y yo ya tengo pendiente un viaje a Cuba para conocerla en persona claro ¿vale? al principio tienes que decidir si te interesa la persona o no a lo mejor ha sido un intercambio muy formal contestando las preguntas y decides que ya no que ya no te interesa seguir no ha habido feeling o puede ser que la otra persona sea así como súper maja y tal y oye que bien me lo paso y cuántas cosas aprendo y seguís hablando y contáis ya pasáis del plano de las bibliotecas y empezáis a hablar también de de temas más personales o pues es que además yo tengo un perro y lo saco a pasear cuando llego de la biblioteca y no sé qué pues ah fíjate y cómo se llama y qué raza es ¿vale? o sea que la idea es mantener contacto con la otra persona está bien que además sea en inglés porque es un tema que tenemos normalmente un poquito más más cojo digamos ¿vale? perdón con lo cual bueno pues si además de temas laborales mantienes conversación sobre otros temas pues eso que eso que llevas ganado a ver Martín Adalberto pregunta que si hay alguna o algunas asociaciones bibliotecarias que den apoyo para desarrollar proyectos a quienes participan en la red sé que están dejadme que lo voy a mirar porque sé que hay alguna a ver voy a compartir la pantalla ¿vale? para que lo veáis a ver tengo aquí vale esta es la web ¿vale? interlinknet en creo si no me equivoco en previst discussion topics han estado por ejemplo comentando las asociaciones que han hecho con ¿ves? los para no sé ni 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 Sin ningún problema, ya os encantados. A ver qué paso otra vez a ver las preguntas que había. No sé si os he contestado, si no os he contestado me lo decís, ¿vale? A ver, es que ahora ya me las tenéis que marcar con la interrogación para que las vea, porque si no… María, si quieres te digo yo las que he recopilado, además de las que estaban con lo de la pregunta, con el símbolo de la pregunta. Por un lado, Maitane preguntaba si es necesario tener cuenta de Facebook o Twitter. No, para participar en ILN realmente lo que necesitas es el correo electrónico. Una vez que tienes correo electrónico para hablar con tu compañero, si luego queréis vosotros dar el paso a utilizar otro método, teléfono, Google Talk, Facebook, Twitter, lo que sea, ya es porque a vosotros os viene bien y lo decidís. En principio, con el correo electrónico es suficiente. Luego también, Edgardo pregunta si la falta de un inglés fluido reduce las posibilidades. Hombre, un poco sí. Date cuenta que es un poco frustrante si estás hablando con alguien que no se sabe expresar. Entonces, sí que es verdad que por esa razón suelen pedir que la gente tenga un inglés al menos para mantener una conversación por escrito. Entienden que no tienes por qué tener, que a lo mejor no se te da bien hablar, pero sí que eres capaz de entender y de leer, o sea, de leer y de escribir y con eso sería suficiente. Pero sí que es interesante que tengas un inglés lo suficientemente fluido para mantener una conversación. Y luego había otra pregunta que no he apuntado quién la hacía, pero que sí que tengo la pregunta, que es si una vez terminada la experiencia hay que aportar algún informe a ELN o algún feedback. No, o sea, os pasan un formulario que es como el que hemos visto en la presentación, a ver, el de, a ver, que vuelva a compartir, un segundo, compartir pantalla, que lo veáis. Entonces, esta información de estas diapositivas está sacada de ese formulario, de esa encuesta, pero no es obligatorio, ¿vale? Te lo envían y te piden que por favor lo completes, que no lo quieres completar no pasa nada, ¿vale? Es anónimo. Bueno, nadie te va a decir, oye, envíame un informe o contéstame sí o sí este formulario, ¿vale? Es simplemente si tú quieres. Bueno, pues esas son las preguntas que yo tenía, no sé si quieres comentar alguna cosa más. No sé, no sé, ¿tenéis alguna pregunta vosotros? Ay, mira, veo aquí una de Alberto. ¿Siempre es la misma persona durante la misma ronda? Sí. Sí que es verdad, por ejemplo, Alberto, que alguna vez puede pasar que tu compañero deje de hablar, ¿vale? De repente no te contesta, no te contesta y la opción primera es te pones en contacto con el embajador en tu país, en el caso de que exista. En este caso soy yo, o sea, que si existo, me podrías escribir a mí y yo intento hablar con las coordinadoras y ver si hay alguna opción o si saben, ¿vale? Que puede haber pasado. En el caso de que ellas escriban a tu compañero y tu compañero tampoco de señales de vida, ellas se encargarían personalmente contigo de intentar arreglarlo. O bien asignándote a otra persona o diciéndote que lo sienten mucho, no lo sé. Realmente a mí no me ha pasado. Sé que Rosario, esta persona que nos ponía, esta chila que nos ponía aquí su comentario, tuvo un problema de este tipo, ¿vale? Al final se pusieron en contacto con ella y creo que lo arreglaron, ¿vale? Pero bueno, sí, en principio siempre es la misma persona durante los cuatro meses. Bueno, pues yo creo que ahora sí que están todas las preguntas ya contestadas. Bueno, tenemos una nueva, de Edgardo. Puedes intentar conectarse con alguien que sepa español. Sé que esa opción como tal no está recogida. Creo que hay un, creo recordar que hay un apartado de texto libre en el formulario donde quizás lo podrías indicar. Pero siempre va a ser una persona diferente de tu país, ¿vale? Lo bueno que tenemos los de habla hispana es que somos varios países. Entonces, bueno, quizás es más fácil. Yo tuve la suerte de contactar con Adriana en Cuba. Entonces, el primer correo fue en inglés y luego ya dijimos, pero a ver si las dos hablamos español, ¿qué hacemos aquí hablando en inglés? Entonces, bueno, pues simplemente cambias de idioma. No sé si entiendo la pregunta, Martín, que si se documenta la experiencia, ¿en qué sentido? No sé si quizás se refiere a que se recojan todas las experiencias de los participantes. Pues no lo sé. Bueno, has dicho que no había que pasar un feedback, ¿no? Que no había que pasar un informe. No, no, no. Igual, siento que no creo, ¿no? Que se recojan los resultados que está comentando ahora Martín en el chat. No, en principio sé que ellas han publicado algún artículo, ¿vale? Antes de que os vayáis, voy a ver si os puedo enviar otra, ¿cómo se llama? Otra encuesta, que no la puedo sacar. No sé si Paula la puede sacar, la segunda. A ver. Pues no sé si la puedo sacar sin borrar la anterior. ¿Puedo borrarla la anterior? Un segundo. Sí, creo que sí. ¿La borro? Sí, 32 y 68%. Vale, ahora sí que puedo, era eso. Te voy a apuntar. Vale, la pregunta es que si tras la charla de hoy estaríais interesados en participar en alguna ronda. Sí, ya se ha lanzado la encuesta. Ya, porque por ahora es todo sí. Muy bien. Muy bien, seguimos esperando vuestras respuestas. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda. Ah, vale, dice Esther que mientras hablábamos de borrar la anterior ya que ha salido la pregunta muy rápida. Muy bien. Pues yo creo que por mi parte, sí, vosotros tampoco tenéis más preguntas ni determinada. Bueno, pues muchas gracias María por estar hoy en el otro lado de Socialbiblio. Y bueno, gracias también a todos los asistentes que nos acompañáis esta noche. Y recordaros, como he comentado al principio, que la grabación de esta clase va a estar disponible a partir de mañana en nuestra web, en socialbiblio.com y también la presentación que ha utilizado María. Y también en la web vais a encontrar la información del próximo webinar que se llama Marketing de contenidos en los servicios documentales que impartirá Belén Pérez Lorenzo el próximo día 16 de marzo, ¿vale? Miércoles a las 10 hora española. Y bueno, ya podéis apuntaros y nada más. Muchas gracias de nuevo por estar esta noche en Socialbiblio y hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias y a vosotros por estar ahí y apoyándonos. Socialbiblio también se hace con vosotros como voluntarios. Gracias, buenas noches. Hasta luego.